Hey hermano, el día de hoy te voy a revelar la mejor sensibilidad para pegar todo tu capa en esta nueva actualización de Free Fire Además te voy a revelar otros ajustes adicionales como lo son el botón de disparo perfecto y un DPI supremo para que esta sensibilidad te funcione al 100% Puta que ofertón ¿Qué onda hermanos? Como lo escucharon en la introducción y en el título de este video El día de hoy les traigo una nueva sensibilidad actualizada más un botón de disparo perfecto y un DPI supremo para que todos ustedes puedan pegar todo rojo Así que quiero que todos ustedes se vayan ahora mismo a la caja de comentarios y me respondan a la siguiente pregunta ¿Cuál es el dispositivo que están utilizando actualmente? Ya que de esta manera puedes saber que dispositivo están utilizando y para la próxima traerles una nueva sensibilidad modo hacker Y antes de continuar te gustaría que te regale el nuevo paseo ya de este mes totalmente gratuito Pues solo tienes que irte a la primera línea de la descripción de este video y descargarte UpGear con mi enlace exclusivo Si tu dejas tu like, te suscribes y descargas UpGear con mi enlace estoy seguro de que si o si vas a ser uno de los ganadores Los cuales los estaré anunciando en mis historias destacadas de Instagram Y pues nada quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo y sin nada más que decir pues empecemos Los voy a dejar con unos clipsillos insanos para que vean el potencial de esta sensibilidad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!